Muy buenas tardes, saludos a todos. Es muy notable o posiblemente o realmente entendible que pues cuando no conocemos, no tenemos una fe auténtica, no tenemos una fe auténtica o estamos todavía, como decimos, como logrados, aquí en el pollito, siguiendo a la gallina. Es posible, es imposible que a veces entendamos los destinos, cómo es haciendo pruebas, qué es lo que mire en nuestro corazón, cómo él nos ayuda a sacar esta esquina, a sacar estos malestares que nos impiden avanzar, que nos impiden ser felices, que nos impiden gozarnos, que nos impiden hacer bendecidos, muchas cosas. Aún siento resentimiento. Esto es uno de los puntos más controversiales que podemos decir. ¿Y por qué digo controversiales? Porque no lo podemos entender. No podemos entender que Dios miró algo en mi corazón que no le agradó y envió a una persona a probarme, a hacerme sentir mal, a lastimarme, a hacer algo que a mí no me agrada. Vamos a poner, a mí no me agrada que me juzgue. Ahí te lo digo a una persona para que te juzgue. ¿Por qué? Porque si a ti no te gusta que te juzgue, es peligroso. Porque entonces te estás haciendo perfecto. Te estás haciendo que tú no cometes falta. Te estás haciendo la persona más buena del mundo. Que no tienes defecto y así no la agradable. Porque todos tenemos defecto. ¿Para qué? Para eso mismo. Para aprender de ellos. Cada persona tiene un defecto diferente. ¿Para qué? Para aprender de ellos. Nos ayuda a pulirnos. Pero cuando una persona dice, yo no sé, a mí me gusta que me juzgue, tiene un problema. Un problema muy grande de perfección en su alma, en su corazón. Y así envió a una persona que lo juzgue especialmente para que, para que reconozca que no es perfecto. Y le diga al calor, gracias, porque este mensaje provino de ti. Hay algo en mi vida que me quieres a decir que no te agrada y que tengo que inspeccionar mi vida y sacarla. Cuando sentimos aún el sentimiento por alguien que nos hizo algo, por alguien que nos hizo algo y decimos que lo perdonamos, inclusive lo bendecimos. Le decimos que Dios te bendiga. Es falso. Inclusive la paraza, la paraza Mishpatine nos habla de eso. Le alejamos de las palabras falsas. ¿Cómo tú puedes decirle a una persona que te hizo algo y reclamarle y aún decirle que Dios te bendiga? No. Ahora, si tú le dices, mira, Dios me envió, te envió a ti para que me enseñes a encontrar un deseo en mi vida. Gracias, te doy. Bendigo a Hashem. No te envió a la persona que te bendiga. Bendigo a Hashem. Bendito eres. Acá lo suyo. Bendito eres, Padre nuestro, Padre Misericordioso, Padre Eterno, Padre Todopoderoso. Bendito eres, amo del mundo. Pero cuando bendicimos a otra persona, no bendicimos a Dios. Es porque estamos sintiendo. No es verdadera nuestro, ¿verdad? Nuestro, este, nuestro sentimiento. Nuestra persona, tenemos un resentimiento. Inclusive, cuando decimos que perdonamos y todavía no olvidamos, también tenemos un resentimiento. A veces hay que tomar decisiones no porque tú no quieras a la persona o no la ames, sino que para cuidar esa relación, esa bonita amistad mejor, alejar y pedirle a Hashem que ayude a esta persona a que encuentre el significado de la responsabilidad de la Torah y que pueda encontrar el significado de lo que es serio y lo que no es, lo que es santo y lo que no es. Pero cuando tenemos un resentimiento, con nosotros mismos, porque el resentimiento no es con la otra persona. El resentimiento que nosotros tenemos es con nosotros mismos, porque no podemos dar el brazo a Torcé y decir que me equivoqué, que no soy perfecto, me quiero hacer el perfecto. Y eso, cuando sucede eso, Hashem, no, ¿verdad? Te va a ayudar, pero vas a encontrar difíciles momentos. Inclusive, cuando una persona se cree perfecta, pero tiene resentimiento, Hashem no la escucha. Porque ahora antes le van a decir, ¿para qué quieres? Tú no dices que eres perfecto. Tú no dices de mí. Tú no dices de mí. Tú eres perfecto. Tú no te equivoques. No te gusta que te juzguen. No te gusta que hagan esto. No te gusta que hagan lo otro. Yo sé que a los maestros les gusta probar a sus estudiantes para ver el nivel de espiritualidad que tienen y a dónde los pueden ayudar y cosas. Pero hay palabras, estudiantes que a veces se enojan, que Hashem los cuida a todos y nos ayuda. Nos ayuda a todos porque también los maestros también a veces nos enojamos. Somos seres humanos. Pero tener a un resentimiento no nos ayuda en nada. Nos aleja de las bendiciones. Nos aleja del amor de Hashem. Nos aleja de los frutos de la vida. Nos aleja de la alegría. Nos quita, nos quita. El resentimiento nos quita. Nos atas y nos puede llevar a un camino tenebroso, desvaladizo y oscuro. Y que saquemos estos resentimientos. Antes de pedirle muchas cosas a Dios, busquemos lo que nos lastima. Porque el resentimiento no es porque alguien me lastimó. No, yo tengo el libre aprendido de decidir quién me lastima y no. Y si una persona me dio ese resentimiento, no es culpa de la persona, es culpa mía. Porque Hashem me envió a esa persona para probarme. Y yo no puedo hacer la prueba y me puse a quejarme. Y decir, ah, esa persona me envió, me hizo daño. Pero si decimos no, Hashem. Esa persona tú la enviaste porque encontraste en mi corazón algo que no te agrada y es obvio. O resentimiento, o rencillo, o algo que no te agrada. Y me estás ayudando y le dices a esa persona gracias. Porque gracias a ti puedo venir a Dios. Porque gracias a Hashem y gracias a esa persona puedo dar un error. Eso es fe ausente. Saber que todo es para bien y que todo proviene de la mano de cabeza. Que tenga esa entidad que la mujer. Nos vemos pronto en el próximo video. Atentos. ¡Suscríbete al canal!